Saludos, mi gente. Estamos aquí con Mikey Sánchez, que volvió de regreso aquí. Queremos hacer algo compartido porque hay muchas cosas buenas que tenemos que hablar. Entonces creo que esto se tiene que hacer en grande entre los dos. Lo que recuerda, Mikey y yo hicimos un videíto ahí en el que estaban un poquito en conflicto con lo que pensaban cada uno, las opiniones. Hablamos de nuestra historia. También se hizo otro video más enfocado en mi historia personal como individuo porque el canal de él es Financieramente Free, que lo vamos a enseñar en un segundo. Por favor, suscríbanse. Habla de eso, de crecimiento personal. Muchísimo más que todo. Si tú no te creces personalmente, no hay nada. No hay nada, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Pero dime, Mikey, ¿qué tú ves? ¿Cómo tú ves las cosas? Háblame de ti. ¿Qué hay? Antes de que empecemos a compartir los charts y empecemos a compartir la gráfica y todo, ¿cómo tú ves la situación? ¿Cómo tú ves todo? Mi gente, buena, buena. Para mí es un placer estar aquí otra vez con Darwin en su canal. En verdad me siento súper contento porque el otro video fue un éxito. La gente se disfrutó muchísimo tu historia de superación. Como que tú me debes la segunda parte, como quieras. Me debes la segunda parte porque nada más contarte lo malo, ahora tienes que contar lo bueno. Ya. Pero sí, la gente se lo disfrutó muchísimo y en verdad me siento bien contento de que hoy tengamos otra oportunidad. Hoy vamos a hablar un poquito más del mercado, cómo se están moviendo las cosas. Pintan, aparentemente pintan bien, aunque vienen ciertos, ciertos eventos que van a marcar un antes y un después, puede ser en la bolsa de valores o... Darwin tiene ciertas informaciones ahí, media secreta, que no sé quién se la enseñó. Quédense hasta el final de este video para que la puedan, la puedan aprovechar en verdad porque... No, el que vea este video va a ver cosas selectivas, cosas muy importantes, lo que yo veo. Yeah. Y también, yo quiero saber dónde es que tú tienes los millones. Tú lo tienes guardado, ya invertiste, ya lo entraste, todavía te esperando. Oye. Te esperando el momento indicado, cómo tú estás, tú tienes todo tu dinero en tu mano, o entraste un poquito, cómo tú estás, está en la bolsa, está en la moneda, cómo tú estás, porque hay que hablar con lo que hay. Yo te puedo decir lo que yo estoy y te lo voy a enseñar. Yo quiero saber de los millones tuyos, adelante. No, pero en verdad, en verdad estoy, estoy un poquito diversificado ahora mismo, porque las cosas están un poquito, sube y baja. Tenemos buena noticia, nos da un poquito de subida, pero entonces al mismo tiempo, la próxima semana tenemos una mala noticia, entonces bajamos. Entonces estoy un poquito diversificado, en la bolsa de valores no estoy invirtiendo todo mi capital, estoy manteniendo una gran parte. De cash, y cuando veo la oportunidad de un bajón o algo, compro y después vendo como, la voy vendiendo por acciones separadas, no la vendo toda por lote. Ok. O tú estás haciendo mucho trading, mucho intercambio. O tú, como tú sabes que hay diferentes formas, que tú compras y lo dejas por 10 años, o tú compras y vendes a lo que van subiendo. Tú compras, tú sabes, hay day trader, swing trader y long term, ¿verdad? Tiempo largo, de día por día, de hora por hora, gente que te matan un minuto para vendir, o otro minuto para comprar. ¿Cómo tú estás haciéndolo? En verdad yo estoy así, yo estoy más haciendo day trading, pero no de una forma así tan intensa como lo hacen esta gente que tú ves así en YouTube y cosas. Yo lo estoy haciendo de una forma más balanceada, sí. Por ejemplo, yo, como lo estoy haciendo ahora mismo, cuando abre el mercado, chequeo en la tabla de la gente que están comprando, veo cómo se está manejando el volumen. Si están vendiendo mucho, si están comprando mucho, si hay mucha oferta o si hay mucha demanda, entonces lo que estoy haciendo es que estoy comprando de a poquito. Por ejemplo, bajó Tesla, por ejemplo, Tesla está buenísimo para entrar ahora mismo. No es un consejo financiero, pero está en un precio que tenía prácticamente años que no se veía. Sí, sí. Entonces, ¿qué yo hago? Siempre tengo un amigo que me llama, loco, bajó, ¿qué hago? Me estoy viviendo loco, ¿por qué estoy pidiendo cuatro? Y yo, oye, este es el tiempo de comprar. Si tú gastaste todo tu efectivo, eso te embromaste. Este es un tiempo de tener dinero en mano y ir comprando de a poquito. Y después ir vendiendo por acciones, tú sabes, separado, porque cuando tú, por ejemplo, puedes que comprarte una en 200, pero comprarte una en 100 y la de 100 está ganando. Volviendo a la de 100 y me quedo con la de 200 hasta que esté ganando. Y así es como yo lo he estado haciendo. Con la criptomoneda he estado un poquito estancado porque yo compré en un precio un poquito alto. Entonces estaba tratando de hacer day trading también, pero tú sabes que el day trading, tú tienes que correr un riesgo muy grande. So, más en la criptomoneda porque tiene demasiada fluctuación y se mueven demasiado. Y en verdad lo he mantenido ahí a long term, hasta que vuelvan y suban y puedas recuperar el capital porque no quiero perder. ¿Pero no sigues comprándole? O sea, un poquito. Sí he comprado, no te digo que no, sí he comprado, pero no vea mucho, sino así como vea dos o tres. No gastando todo el capital que tengo porque viene en buenas oportunidades. Ok, eso tú lo estás guardando ahí para cuando venga el bullrun de nuevo y que entonces ahí tú vende. Ok. Que es justo de lo que tú hablas, que comentábamos ahorita. Cada vez que la FED tiene una reunión, cada vez que la FED tiene una reunión, relativamente, es relativo, es solo como yo lo he estado viendo al mercado. Cuando se va a dar una buena noticia, regularmente lo que están haciendo es que en la mañana, las reuniones siempre son a las dos, en la mañana bajan el mercado. Y después de la noticia, lo vuelven y lo suben. Eso es porque, tú sabes, los ricos quieren comprar a buen precio. Lo manipulan, exactamente, manipulación del mercado. Exactamente. Aunque es ilegal, pero... Sí. Pero tú tocaste unos cuantos puntos ahí que también quiero que la mayoría de la gente sepa. Cuando tú hablaste de diversificar, tú estás hablando del hecho de que tú no tienes todos los huevos en una misma canasta. No, no. Porque si tú pones todos los huevos en una sola canasta y esa canasta se cayó, tú te derrumbaste y perdiste todo. Entonces, tú estás tratando de balancear tu portafolio de una forma en la que no importa si se te desgranó una, se cayó una, las otras se mantienen y tú te mantienes ahí. Tú no te mantienes perdiendo. Y eso es importante porque estamos en un bear market. Y no perder en un bear market es lo importante. No se trata de ganar un bear market, es de no perder. Exactamente. No puede. Y es un punto importante para aclararme mejor. Por ejemplo, yo hablé de Tesla, pero yo nada más no tengo Tesla. Tesla se va a lo eléctrico, porque yo estoy invirtiendo en verdad mucho, mucho en petróleo. En petróleo. ¿Por qué? Dice alguien que yo siempre sigo, el que veo que da consejos de finanzas, pero más orientado a la bolsa de valores, que uno tiene que ver lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen. O sea, ellos te dicen una cosa, te dicen, oh, todo va a estar bien o lo que sea, pero tú tienes que fijarte en sus acciones. Porque al fin y al cabo ellos tampoco quieren perder como uno. O sea, entonces, ¿qué yo he visto? Por ejemplo, Warren Buffett ha subido su portafolio casi a, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, creo que más de un 40% en petróleo. En una compañía específica que se llama Occidental Petroleum, tiene casi un 30% de su portafolio, creo, si no me equivoco, en Occidental Petroleum. Y por algo ellos lo están haciendo. Ellos te dicen, vamos a trabajar con la energía renovable, vamos a esto, pero ellos están invirtiendo en petróleo. ¿Por qué? Ellos saben más que nosotros, ellos son los que mueven el mercado. Yo estoy invirtiendo mucho en eso, estoy invirtiendo mucho también de las acciones que tenía en bancos. En verdad las he vendido todas, no tengo ya acciones en bancos. Porque hay un rumor de que los bancos sí van a caer mucho a principios de año. Yo le he vendido todas mis acciones de bancos. ¿Qué más? Hasta ahora creo que mi portafolio, la mayor cantidad de acciones que tengo, la tengo orientada en eso, en petróleo y algunas en Tesla. Pero la mayor cantidad es en petróleo. Ok, perfecto, perfecto. No, pero es una muy buena manera de pensarlo, estudiar mercado, entender lo que están haciendo los tiburones, la gente madura, ¿verdad? La ballena. Y hace lo que ellos hacen, porque nosotros no podemos correr en contra de la corriente. Entonces vamos de un pronto a compartir la pantalla para enseñar al público lo que viene mañana. Y también hablarles de lo que pasó hoy. Muy importante lo que pasó hoy. Porque lo de hoy clarifica lo que va a pasar mañana. Lo que pasó hoy lo clarifica. Entonces déjame muy checar la pantalla aquí de un pronto. Entonces, este es el calendario del mercado de esta semana. Yo subí un... De hecho, le recomiendo al público que lo vea, que fue el domingo, que decía que esta semana puede que sea la semana más importante económicamente del año. Del año, sí, señor. Porque en la última reunión de los federales, los federales es la última vez que se van a reunir en el 2022. Y es el último documento de datos de la infracción que vamos a tener, que ya lo tuvimos hoy, ¿verdad? Así que esas eran dos de las cositas más importantes, de hecho, las cosas más importantes que tenemos. Y este miércoles mañana, 14, se va a reunir el señor Jerón Pavo y los federales en general, los presidentes de los diferentes bancos federales de Estados Unidos. Y a las 2 van a tomar su decisión y a las 2 y 30 va a hablar el señor Jerón Pavo. Se espera que lo suban un poquito, lo interesan más. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú he escuchado? Yo vi la última reunión que tuvo Jerón Pavo, que fue el mes pasado en noviembre. Y él dijo que... Y de hecho, yo hice un video en el que yo dije las 5 cosas más importantes de ese video. Que pueden ir a verla hasta ahí en el YouTube channel también, aquí. Voy a ver si lo linkeo. Y una de las 5 cosas más importantes fue que él dijo que ya llegó el momento en el que hay que bajarle a la gasolina, al acelerador. Estaban acelerando, acelerando, subiendo, 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 subiendo. Y que ya ahora, como no es de frenar, sino de reducir la velocidad, porque ellos no quieren que se debarate todo. Entonces, en mi opinión, va a ser uno de 0.5%, en mi opinión. 0.5%. Mira, mucha gente, esto se trata mucho de psicología, lo que ellos están haciendo, ¿me entiendes? Aparte de que ellos están tratando de balancear la inflación, de disminuirla. Esto se trata mucho de psicología. Tú sabes que mismo Jerón Pavo, esa gente son inversionistas también. Claro. Yo escuché en esta semana, hablando del portafolio de... Wow, se me fue el nombre de ella. De esta señora de la cámara... De Pelosi, Nancy Pelosi, sí, sí, sí. Pelosi vendió todas sus acciones de banco. ¿Por qué ya la vendió? Porque ya sabe lo que viene. Todas sus acciones, todas las que tenían que ver con bancos, la vendieron. Pero eso mismo pasa con la Fed, con Jerón. Cada vez que Jerón habla, eso es lo que yo he podido ver, y no es un consejo financiero, pero siempre que ellos van a hacer una noticia positiva, en el día, en la mañana, baja todo. Todo baja para ellos poder comprar a buen precio y dispararlo cuando tienen la buena noticia. Sí, me mito. Eso es lo que yo espero para mañana, en verdad. Sí, yo espero un cambio en el movimiento. Y mira, aquí está el censo, el censo que se hace, que es un survey de qué se cree que va a pasar mañana, diciembre 14, con los federales. Y es que van a incrementarlo por 0.5%. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Las posibilidades de 0.75 son muy bajas. Las posibilidades de 0.25 son nulas, porque eso sería ya... O sea, tú te imaginas, si nada más lo sube por 0.25%. Bueno, subimos un 20%. Oye, cualquier stock que tú quieras, lo agarra y va a subir un 20%. Oye, eso lo puedes tú escribir, que mañana, mañana... Mira, Tesla lo devaluaron hoy. Tesla está hoy tocando los 160 dólares. Si tú quieres, ponga el otro mapa para mostrarle algo. El mapa de... Toca Tesla. Mira Tesla en cuánto está, 160 dólares. Tesla viene bajando, casi estaba en 300, 320. Pero esto es irónico. Porque hoy fue un día positivo, y no le hemos enseñado esa noticia, la hemos enseñado ahora. Pero hoy fue un día positivo con respecto a los mercados. Si tú miras, la mayoría de los mercados están ahí entre verde y rojo, pero la mayoría está verde. Todos están verdes, pero mira lo que está pasando. Tesla hoy está devaluado prácticamente. Te aseguro que mañana sube más de 10 dólares por acción. Porque todo está, ¿me entiendes?, planificado. Siempre que se va a invertir, es bueno invertir con psicología. Porque si invierte con psicología, va a ganar. Yo te lo aseguro que mañana Tesla va a subir más de 10 dólares. Sí, sí, sí. Y podemos chequearlo mañana, mi gente. Vamos a poner las apuestas ahí. Si más hay que estar en lo cierto. Entonces, una cosa, cuando yo le mencioné a todo el mundo, ayer también subí otro, y dije que voy a subir un video todos los días, consistentemente, hasta el final del año, para que el pueblo esté claro de lo que hay, de lo que viene. Yo dije, yo vi que pasó algo con el dólar. Y el dólar, el dólar ha estado subiendo muchísimo, pero en las últimas semanas ha bajado bastante. El dólar estaba a 116, 115, ¿verdad? Estaba a 115, yo creo que se llegó a meter un ratico, pero estaba a 114. Y ahora va a 10 dólares. Entonces, mira lo que sucede. El año entero, ¿cómo han estado las bolsas de valor y la criptomoneda? Bajando. Y el año entero, ¿quién ha subido? El dólar. El dólar ha subido. Entonces, en el momento en el que el dólar empieza a bajar, es el momento en el que todas las otras cosas empiezan a subir. A nosotros los dominicanos nos gusta el dólar alto porque mandamos la plata para Santo Domingo y más ahora en Navidad, que está todo el mundo esperando. Todo el mundo quiere de todo. Que una construcción, que esto, que se va a hacer. Hay que pintar, hay que empañetar, y quiero ponerme unos trapitos nuevos, quiero ponerme unos tenisitos nuevos, y ya, y tú sabes, y el trago nos falta. Entonces, dime. No, lamentablemente eso pasa, que a nosotros nos perjudica y lo que mandamos para Santo Domingo. Bueno, como tú. No, yo mando unos chelitos, unos chelitos, unos chelitos. Sí, está bien. Hombre, tiene como cinco villas ya, señores. Escriban en los comentarios, díganle a la crédito de YouTube. Pues la villa, para que ustedes la conozcan mejor. Tiene como cinco. Pero no, para dejarla. Yo te iba a dejar ir a uno de esos Airbnb gratis, y no te lo voy a hacer. Te vas a tener que cobrar, porque te pusiste de frecos. No, pero en verdad tú tienes razón ahí. Mira, eso es un dato, lo que tú estás dando. Mira, eso es oro. Eso es una cosita así en la mano que tú le estás poniendo a todos nuestros seguidores. Sí. Como el dólar hizo eso, que bajó. Y hay que saber moverse de un lado para otro. Hay que no enamorarse de ninguna moneda, de ningún stock. Hay que saber moverse, ¿verdad? Y escuchar la noticia, hay que escuchar la noticia, hay que escuchar el mercado. Mira, el dólar está bajando, ¿verdad? Y vamos a hablar de nuestro pronóstico para el 2023 en un ratico, pero mirando lo que está pasando con el dólar, yo dije, no, espérate. La inflación va a bajar, y vamos de una vez para allá, vamos de una vez para ese, de una vez. Dale para allá, dale para allá. La inflación va... Y dijeron que la inflación ha bajado consistentemente, ha bajado desde junio. Bajó en junio, en julio, bajó a agosto, bajó septiembre, octubre, y bajó en noviembre, pero un tremendo bajón que dio en noviembre. Un tremendo bajón. Significa que lo que están haciendo los federales, por más que duela, porque duele. A la gente como nosotros, que también invertimos en real estate, ¿verdad? También hay raíces y construcciones. Tenemos que hablar de eso un poquito al final. Claro que sí. Mira, a la gente como nosotros, que nos gusta invertir en real estate, tener los intereses, tener la inflación alta, no nos conviene para vender, porque claro, vendemos caro, pero no queremos comprar caro. Pero tener los intereses altos, cuando uno... Porque nadie compra dinero, no compra propiedad de caja. Eso sería una cosa... Yo no encuentro una solución, un escenario en el que sea bueno comprar en efectivo una casa. Porque hay que jugar con el dinero de los bancos, hay que jugar con el dinero de... Pero lo interesa estando tan alto, ¿verdad? Han hecho un efecto positivo, ¿verdad? Entonces, míralo, míralo, míralo chévere. La inflación va bajando. ¿Qué significa? Que la inflación va bajando, significa que cuesta menos comprar las cosas que tú comprabas antes, con el dinero. Significa que tu dólar, tu valor del dólar, se está estabilizando. Y mira cómo es la vida. El dólar se la pasó subiendo, 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 ¿verdad? Y a lo que los federales han luchado con la inflación, ahora se empezó a bajar. Y ahora la inflación ha bajado sustancialmente para el mes de noviembre. Así mismo. Yo solo lo que creo que a principios de año va a volver a subir un poquito más. Porque no veo a la gente tan... tan frenado de comprar. Veo a la gente comprando mucho, mucha cosa. Aunque, por ejemplo, en el mercado real estate sí tengo algunos amigos que son inversionistas y al mismo tiempo también son real estate, venden casas y eso. Me han dicho que el mercado está súper, súper frenado y que ellos tienen miedo de algunas inversiones que tienen. O sea, tienen algunas inversiones ya en curso que están haciendo remodelaciones. Tienen un poco de miedo de que se queden con ese precio y que no puedan salir de ella. ¿Tú te acuerdas de la frase de Warren Buffett que dice que sea bien fuerte cuando está la gente asustada y que te asuste cuando la gente... Cuando está todo el mundo... Exactamente. Entonces, ¿qué hacen la gente fuerte? La gente fuerte ahora está esperando todavía que la cosa se demadren más todavía. Ellos tienen tu dinero en la mano diciendo ¡Ah, espérate, espérate! Y tenemos aquí algo bien conocido que es el Fear and Reads que es miedo y avaricia. El index de miedo y avaricia. Entonces, hay mucho miedo ahora mismo. Mucho miedo. Entonces, cuando hay miedo, la propiedad ya han bajado de valor. A mí me mandan un texto cada rato porque yo estoy suscrito a todas las cosas. que a esta le bajaron 10.000, que a esta le bajaron 20.000. Yo digo ¡Ah! Se asustaron. Pero oye, pero ya deja el cuento y cuéntanos qué es lo que tú vas a comprar porque tú no me estás dando a preview, preview, preview. ¿En qué te vas a meter? Cuéntanos. No, yo estoy invirtiendo ahora mismo en bienes raíces. Estoy invirtiendo en propiedades porque el real estate es algo que por más que tú brinque y salte yo no he visto más tierras recientos. El 90% de los ricos de Estados Unidos se hicieron ricos con el real estate. Sí, sí creo en la criptomoneda. A ver, aquí vengo de una vez el chart de Bitcoin, mira. Entonces, creo en la criptomoneda porque la utilizo, porque las entiendo, porque me involucré y ya no he podido salir de ahí, ¿verdad? Entonces, hoy, con la noticia de la infracción bajando. Y un subidón, mira, ingreso. ¿Verdad? Entonces, aquí creamos una línea de resistencia que a los 18 mil el Bitcoin se ha querido mantener ahí, no ha querido subir más de los 18 mil. Pero si mantiene, si se mantiene por encima de 17 mil 600, está positiva la cosa. Y yo creo, yo creo que va a haber un PIB mañana porque como los federales solamente van a incrementar los intereses por 0.5 y espero que él hable de manera positiva cuando esté hablando, que no sea muy negativo, esto va a subir muchísimo. So, yo mismo, ya yo compré, ya yo compré, yo compré lo que tenía que comprar entre sábado y domingo y lunes. Yo compré un poco de Solana, yo compré Bitcoin, yo compré Tireon Classic, yo compré Cardano también. Es buena, buena criptomoneda que tú compraste, son de las mejores, ¿me entiendes? Sí, sí, compré Cardano. De las más seguras, sí. Sí, porque Cardano ha estado a precios que no se han visto en la historia de Cardano. Si tú te pones a mirar el chart, miren, te lo voy a hacer el chart del semanal. Y perdón, te se va a poner medio feo, pero lo voy a arreglar aquí, ¿verdad? Si nos vamos al semanal de Cardano, esto es increíble. Eso es como, eso es demasiado barato para ser cierto. en la historia entera de Cardano. Mira, 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 Entonces, esto es en el semanal de Cardano, mira. Y una vez estuvo a tres dólares y hoy está a 0.31 centavos. Estamos hablando de cuánto porcentaje. Lo mejor para comprar ahora mismo. Óyeme, muchachos. Y usualmente esta moneda que tiene en futuro, hay monedas que tienen futuro, hay otras monedas que no tienen futuro. Esta moneda que tiene en futuro, ¿verdad? Pasan de aquí, mira, eso es un 834% desde su, como le dicen, all time high. Sí. Tú te imaginas eso, un 800% significa que, un 800% significa que si tú le pones, vamos a ponerle mil dólares, mil dólares, multiplicado por 800, se vuelve 800 mil dólares, ¿verdad? Bien sencillo con esa matemática, ¿verdad? Pero, eso es una oportunidad que no se ve, ¿verdad? Entonces, lo mismo, mira, Dogecoin ahora mismo también tiene un año entero que ha bajado muchísimo. No es una moneda en la que yo creo mucho, pero Elon Musk, Tesla, Twitter, si tiene padrino, ¿verdad? Dicen, cuando hay gente que te ve a ti y dice, no, Mikey ya ha logrado ser exitoso porque tiene padrino. Padrino. Mira, tú eres fino, mírate la carita, tú eres de familia, tú eres de familia, tú eres de familia, muchacho, muchacho, seguro tú eres apellido Goya, segundo, porque de pronto Goya o Brugal o de los presidentes. Está bien, me pongo Sánchez alante por humildad, ¿verdad? No, tú vienes de familia buena. Mira, eso lo mismo sucede con Solana, ¿verdad? Solana, ¿verdad? De su all-time high, ¿qué tan lejos está Solana de su all-time high? Solana está un 2,000% prácticamente de su all-time high. Estamos hablando de que si tú vuelves de nuevo a comprar aquí, de hecho, es un 90 y pico, sí, un 90 y pico por ciento de eso. 24 por ciento. Sí, sí, precisamente. Significa que tú te llevas al mazo, eso son oportunidades y tú sabes lo que pasó, Solana ha sido atacada muchísimo por el hecho de que el señor Sam Batman Free de FTX pues colapsó el mercado entero, que de eso no hemos hablado, lo agarran preso loco ya. Sí, yo supe eso esta mañana, vi que en verdad... ¿No lo viste en mi canal? Porque en mi canal yo tengo, yo estoy encima de ese hombre. No, en verdad yo hoy tuve un día un poquito ajetreado, pero sí me llegan las noticias de cómo van los mercados y me salió eso, pero yo sé que tú tienes más información, así que compártela con ellos para que ellos sepan. No, pero el señor Sam Batman Free, yo no sé ni por qué le digo, señor, hay que hablar con respeto, estamos en YouTube, pero mira, ese individuo se estaba escondiendo en su propia mansión en La Bahama, una mansión de cuántos millones eran, eran millones y millones de dólares, jugando videojuegos a lo que todo el mundo se lo ha llevado la madre. Más de un millón de personas han perdido todos sus valores, todo su dinero. Estamos hablando de que Kevin O'Leary, el del Shark Tank, el calvito, perdió más de 15 millones en una sola cosa, más de 15 millones en una sola cosa y no lo vuelve a ver ese dinero, no lo vuelve a ver nunca más. Entonces, por fin ayer lo agarraron preso, ayer a las 7 de la noche lo agarraron preso, yo fui uno de los primeros que lo publicó, vayan a ver el video, y lo van a extraditar porque es ciudadano americano, lo van a extraditar. Y lo grande del caso es cuando esos ricos también llegan a perder tanto por otra persona que no tiene tanta experiencia como ellos, o eso es porque es porque hicieron una estafa maestra. Espérenlo que en Netflix le van a hacer su capítulo. O no, si no, le va a tocar, le va a tocar su capítulo, su documental, le espero que no inviten a nosotros a su documental. Pero, si no, sin duda, Solana es una moneda, yo siempre hablo de Solana, Solana de hecho la misma semana en la que colapsó, el mismo fin de semana en la que colapsó FTX, esa misma semana llegó a casi 40 dólares por moneda y se metió a los dos, en dos días. Solana es la preferida de un amigo mío, la preferida. La moneda preferida de él. Esa es la preferida mía y he sufrido muchísimo con eso, pero es la preferida mía porque, mira, si tú, a mí me gusta comparar una cosa con la otra, ¿verdad? Solana es como Ethereum, ¿verdad? So, Ethereum, si tenemos a Bitcoin, tenemos a Ethereum y tenemos Solana, tenemos Mari, que es algo que está encima de Ethereum, eso se llama un layer 2, una capa 2. entonces, si Ethereum tiene los costos de mandar transacciones de Ethereum son súper caros. Las transacciones de Ethereum son súper lentas. Sí, Ethereum, mira, yo he invertido en Ethereum y a veces he tenido el corazón en la mano, porque es que dicen tantas cosas de Ethereum, tantas cosas negativas, a veces siento que se me va a ir para abajo con todo y me voy a quedar enganchado arriba. Si la inversión más segura está ahora mismo entre las criptomonedas sería o un stablecoin de lo que no suben ni bajan casi menos, o Bitcoin, eso sí. Pero si tú estás pensando en muchas generaciones en el futuro, mira, yo mire, la historia de Solana, se está creando videojuegos encima de Solana, se están creando NFTs en Solana, se están creando, ¿hay un celular de Solana? ¿Tú sabías eso? Oye, por ahí viene el mercado. El Solana Móvil, se llama Saga. Solana Móvil, un celular que no tiene nada que enviarle a los iPhones, envidiarle a nadie, a nada. Oye, por ahí viene el boom, el boom de la criptomoneda viene cuando salga el Metaverse que está casi, casi ya ready para salir al mercado. Desde que Metaverse salga. No, sí, sí, y tú sabes que yo sé que ha sufrido mucho Facebook y Meta porque han invertido todo su dinero ahí, pero mira, recuerda Tesla, recuerda Tesla, Tesla si va ahí en bancarrota, Tesla estaba a días de irse en bancarrota. Sí. Entonces yo creo en Solana muchísimo y creo por eso porque es mejor que tiro, es más rápido, es mejor. Yo te puedo mandar a ti una Solana ahora mismo y te llega inmediatamente a tu cuenta, te llega a ti una vez sin problemas, sin dificultades. Solana, te digo, Solana es la preferida de un amigo y ese amigo es un inversionista de larga trayectoria y tiene mucho, mucho, mucha, ¿cómo te digo? Mucho, mucho conocimiento de los mercados y él dice a vos, cerrado, que Solana es su preferida. Sí, sí, no, es una, es una, es una moneda maravillosa y yo he sufrido mucho porque la pérdida mía no estamos hablando de un peso ni dos pesos, tú sabes, la pérdida mía. Ahí que están los millones. Las pérdidas mías son fuertes, son fuertes, te digo la verdad, la verdad, la verdad, mucha gente viviría con lo que yo he perdido, pero imagínate. Ay, 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 mira, mira, Señores, el suelito mío de un año, me lo perdió en Solana. ¿De un año nada más? El de un año, no sé cuánto son y tú me dices, yo te digo. Mira, hay una palabra que dice fortune follows the brave. So, la fortuna que es mi apellido sigue al que es el que tiene valor y yo en esta le di con todo y me he metido con todo. ¿Verdad? Vamos a ver, si Solana llega a donde estaba anterior, a la all time high, en la all time high estamos hablando de ¿cuántos dólares? Son como 250, son 250. Si llega de nuevo a la all time high, nos reímos. Déjame yo comprar Solana ahora mismo, ahora mismo voy a comprar Solana, mi gente. Debería, debería, debería de meterle uno cuánto peso, cinco euros. Mira, el precio que está ahora mismo, tú me lo dices eso y yo no lo podía creer, yo no me lo sueño, eso es increíble. Señores, mire, y esto es increíble, esto es increíble, el que no aprovecha esta oportunidad de creer ahora se quedó. Oye, eso mismo pasó en la pandemia, en la pandemia muchísimos stocks, la misma criptomoneda bajaron a un punto que era histórico y después, yo tengo un amigo como te comentaba antes de comenzar a grabar, que él compró su casa con lo que se ganó en Dogecoin. Un novato, una gente que no sabe de inversión, no sabía nada, él solamente la compró bajita porque escuchó que dijeron y compró su casa con lo que se ganó. No, y eso son historias reales, eso no son cosas inventadas. Entonces, mirando el mercado, a mí me gusta siempre enseñarte el chart, yo lo enseño casi cada vez que yo lo hago porque este chart se llama el arco iris de la historia de Bitcoin, de los precios. Muy importante. Y hay un problema que cometemos casi toditos nosotros. La mayoría de nosotros entramos en el mercado cuando está súper caliente. ¿Verdad? El año pasado, Bitcoin solamente a 70 mil, va a subir a 100, va a subir a 100, a 100. No llegó a 100, se metió en los 70 y se disparó para abajo. So, hay que tener esta mentalidad. Se compra cuando las cosas se ven feas. Y Bitcoin solamente ha estado en la región azul que se llama Fire Sale de venta. Se ha atado solamente una, dos, tres y cuatro veces su historia. Si tú miras bien el Rainbow en azul, azul, está más bajito que ha estado en toda su historia. Este tiempo de comprar, ahora hay que comprar. Si tú lo compraste ahora, esto se va a poner súper duro. Es más, yo también le digo a todo el mundo que está mantenido en el negocio, en el negocio del real estate, que está invirtiendo y que ha sobrevivido este año. Este año ha sido un baño bruto, este año ha sido un baño brutal, este año ha sido un año más duro que la pandemia porque en la pandemia por lo menos no estaban dando dinero. O sea, lo mandaban chelitos, tú podías colectar por un empleo y tú vivías bien, tú veías la gente. Todas las mujeres se hicieron el cuerpo en la pandemia porque tenían plata. Todas las mujeres se hicieron el cuerpo en la pandemia. Ahora todavía andan así, con unos labios y esto para arriba. Óyeme, porque había dinero, pero ahora nadie está haciendo nada. Ahora la gente está agachada y aún así se ingatando, que es lo que tú dices, que es muy posible, yo estoy contigo, muy posible que cuando veamos la inflación de diciembre en enero va a ser aterradora porque la gente está agachando mucho en Navidad. Mira, la gente va a agachar mucho en Navidad. Vuelvo con la frase que te digo, que dice uno de los inversionistas que sigo siempre, diariamente. Él dice, fíjate en lo que hacen, no en lo que dicen. Mira, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, le hicieron una entrevista en el día pasado. Ellos despidieron 10.000 empleados, despidieron. No por ahora, pero en el 2022, no. Es por lo que ellos están esperando que viene en el 2023. Ellos dicen que para poder, para que la compañía no se le vaya en bancarrota. So, ellos están previniéndose desde ahora, están despidiendo personas para que cuando llegue eso que viene, que ellos están esperando, no le golpeen tan fuerte, pero él mismo decía, señores, la gente que son de bajos recursos, les gusta gastar mucho dinero innecesario, en cosas que no necesitan. Él vende estas cosas, él vende televisiones, él vende de todo, en Amazon hay de todo, en un mercado libre, hay de todo. Sí, sí, sí. Él mismo estaba diciendo, señores, no compren televisiones si no la necesitan, señores, no compren teléfonos si no lo necesitan, no compren zapatos, no compren ropa si no lo necesitan. Si una gente de esa magnitud, creo que ahora es el tercero marico del mundo. Sí, sí, sí. O el segundo. Elon y el segundo. Elon bajó hoy, hoy bajó. Wow, qué malo. Bajo hoy, sí, 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 Elon. Si ellos te están diciendo eso, hay que llevarse lo que esta gente rica te están diciendo. Esas son cositas que te filtran tú, oye, esas son cositas que ellos te filtran, pero en verdad, ellos saben lo que va a pasar. Sí, 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 yo quería enseñar esto y vamos a cerrarlo con una cuanta cosita de esta. Quería enseñar, mira, hoy el mercado ha estado positivo y mañana va a seguir positivo. Esta semana va a ser una semana tremenda y es muy posible que hasta el 22, 23 de diciembre va a ser tremenda, pero yo mismo voy a coger profits, yo voy a coger ganancias entre esta misma semana al final de la semana o la siguiente voy a tener ganancias, tengo unos cuantos gastos bien fuertes que voy a sacar ganancias desde que la tengas. Pero vamos a enseñar, mira, mirando los charts históricamente el Bitcoin este es el año más feo del Bitcoin de la historia entera y si sobrevivimos y mira, ya diciembre se volvió verde, ya diciembre está positivo, es muy posible que el Bitcoin termine diciembre positivo y pronosticando el 2023 lo que yo siento que va a pasar es que entre enero y marzo vamos a tener problemas. Yeah. Vamos a tener problemas. Yo me voy un poquito más para adentro, yo creo, yo particularmente creo que nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos, yo creo que hasta más o menos está verano por ahí, eso yo estimo. Y yo, pero yo personalmente veo, si los federales siguen incrementando interés, se van a dar problemas porque la gente va a tener problemas pagando sus tarjetas de crédito, la gente va a tener problemas pagando su mortgage, la gente va a tener problemas comprando casas, la gente va a tener problemas podiendo hacer cosas con dinero, ¿verdad? Y los bancos, tú dijiste, los bancos se atreven a colapsar. Oye, lo que está pasando, te voy a dar un dato que escuché que alguien estaba analizando en el mercado bien profundo porque son de esta gente que hacen short sale y apuestas, los short sale son apuestas contra alguna compañía. Él está haciendo un análisis porque quiere hacer un short sale como en el 2008 que se le hicieron a la real estate. Él le está haciéndolo, pero él lo está analizando con los bancos. Señores, se estima que la gente no va a poder pagar las tarjetas de crédito. Y cuando llegue ese momento, cuando llegue ese momento, los bancos van a tener que colapsar porque no va a haber dinero para ellos poder seguir suscintiendo. Prácticamente la entrada de la tarjeta de crédito en un banco es el 70% de capital. Y si nadie te está pagando, si la gente no tiene dinero para pagarte, mi gente, va a ser lamentable y por eso es que le damos estos consejos a ustedes para que se preparen desde ya. Sí. Aprovechen estas oportunidades porque en esta... Mira, decía una persona que conozco que aprecio mucho por cierto, me dijo, en una crisis se pierde todo y en otra te haces rico. Hacen mi mujer. Hacen mi mujer. traten de aprovechar a mi gente que lo que viene no viene bueno. Mira, todo eso que la Gwyn está diciendo se está solapando con la misma información que le estoy diciendo de todo eso de speed que están viendo. Cuando todo eso de speed la gente ya no encuentra trabajo donde vuelve otra vez a generar ingresos. Mira, la cosa se va a apretar. Lo único que nos salva es que estas son oportunidades de generaciones de compra. Y nos salva que sabemos claramente que los federales van a tener que bajar los intereses de nuevo. Mira cuántas veces los intereses están bajitos. El que compró ahora casa y lo que sea en las oportunidades que llegan porque vamos a comprar con intereses altos. Si tú no quieres ir a usted entonces no, no hagan nada. Pero entre este año y el año que viene esta es la oportunidad. Yo me estoy preparando en verdad. Tú estás hablando en general de que el que no quiera pues se jodió pero ahora mismo aunque los intereses estén altos la oportunidad se va a volver bien buena para comprar barato. ¿Verdad? Cosas que costaban 600 mil ahora están costando 500. Cosas que costaban 700 mil están cobrando 550. Oye, un truquito que hay en la real estate cuando tú estás comenzando y no tienes mucho capital es comprar con los intereses caros para poder financiar cuando vas a cagar ese profit y seguir invirtiendo en más propiedades. Mira, así como todos estos inversionistas que tú y yo conocemos se han hecho de dinero sacando los profit de la casa pero este momento de aguantar un poquito porque ya van a bajar un poquito cuando bajen entra con todo ahí. Ahora, como uno nunca sabe el futuro yo siento que por ejemplo le dicen DCA que tú me estabas diciendo yo tengo una forma de cómo bajar mi averaje que si yo que bueno comprando cuando la moneda baja porque tu averaje va bajando. entonces yo creo que ahora mismo como uno no sabe y hay incertidumbre si a ti te gustaba una casa hace tres meses y costaba cien mil dólares más ahora que cuesta cincuenta y cien mil dólares menos te gusta más claro que sí claro que sí tú la compras y la idea es comprar no comprar de una familia mi gente eso es lo más estúpido porque ustedes saben que la ganancia de la renta de uno de los apartamentos te la usan de la parte de tu íncone entonces se va a ver que tú ganas cien mil o cientos mil dólares al año cuando tú realmente lo que ganas son sesenta o cuarenta o cincuenta porque te van a poner el income de la renta y la equity de esa propiedad de la renta ahí como parte de tu income entonces tú puedes calificar para comprarte una de dos pero tú nunca vas a calificar para comprarte una de uno porque una de uno es una liability eso ya es un luxury liability mientras que una de dos familias es un hace porque te va a dar ganancia a ti para cerrarle aquí por favor vamos a apoyar a nuestro compañero aquí Mikey vamos a ponerle seguidores nosotros Flow Design ha tenido mucha suerte y fortuna Flow ha tenido mucha suerte que ya tenemos mucho más de mil pero vamos el contenido del señor Mikey que no es porque él está aquí conmigo es duro duro el hombre hasta se ve bien oye te estoy enamorando ahorita tiene que mandarme la navidad oye tiene Flow tiene Flow tiene Flow yo soy una gente bien sencilla yo no tengo muchas cosas ah por favor por favor es que vean ese video también ahí en el que estaban hablando de mi historia un poquito ahí viene yo tengo ay yo también me he cambiado ay yo estoy ahí te estoy diciendo que hay Flow hay Flow suscríbanse al canal suscríbanse a Fortuna Flow si no se han suscribido todavía compartan esto mi gente latina que realmente mira nosotros no somos nosotros somos gente educada Mikey y yo somos gente educada educada en el mercado educada en la arquitectura yo soy arquitecto eres arquitecto somos gente educada que hemos ido a la universidad muy pocas personas que realmente se han educado tienen canales de YouTube la mayoría de la gente no saben ni siquiera de lo que están hablando nosotros estamos gente que estamos estudiando los Shards tú puedes ver por toda la tab que yo tengo y toda la plantilla que tengo arriba que yo estoy estudiando está bien profundo metió de cabeza y nada más no lo digo de boca yo lo hago con acciones tú entiendes yo tengo Solana cuando Solana bajó un 50% yo perdí un 50% de lo que yo tenía ahí entiendes entonces y sigo comprándola porque sigo creyendo en ella sigo creyendo en ella como moneda muchas de las monedas de las 100 muchas se van a desaparecer entre este año y el año que viene y un par de años entonces suscríbanse apoyen Mikey una cuanta palabra para el público antes de cerrar ya no mi gente mire de verdad cuento con su apoyo ayúdennos a hacer que este canal crezca que la información que nosotros estamos llevando tanto Darwin como yo que pueda llegar a más gente porque mucha gente de verdad necesita educarse financieramente y la verdadera riqueza mira Darwin y yo somos dos personas estudiadas pero Darwin sabe que la verdadera riqueza no está en que tú y yo estudiamos en la universidad no está ahí la verdadera riqueza está en las inversiones que tanto él como yo hagamos y que podamos multiplicar ese dinero que nosotros nos ganamos como es en vez de salir a romperlo para una discoteca nosotros tratar de ver cómo podemos duplicarlo o inclusive ponerlo a trabajar para nosotros y después señores lo que viene es historia ok entonces nos fuimos con esa vamos a hacer la parte 2 de nuestro video pronto gracias mi gente y ya tú sabes nos mantenemos en contacto mi gente gracias bendiciones gracias mi gente